Cuando estábamos a punto de entrar al estadio, yo recuerdo que una persona me había ofrecido dos mil dólares cash en ese momento, por este boleto, no se lo vendí, no tenía la intención de vendérselo para nada. ¿Y ahora pagarías ocho mil, nueve mil dólares? ¿Qué si los pagaría? Ajá. Y miren quién está aquí. ¡Qué venido! ¡Qué venido! ¡Qué venido! ¡Qué venido! ¡Qué venido! ¡Qué venido! El presentador de tele, pero además de eso, oigan, ultra fanático familia del Super Bowl. ¿Cómo estás? Estoy súper contento, primero que todo, de estar acá con ustedes. Pues, ¿cómo empezar este domingo si no es aquí, en La Casa Más Alegre? De verdad que súper feliz, muchachos, de verdad que sí. Estamos felices, además que compartas tu pasión por el fútbol americano con nosotros. A ver, tú estuviste en el Super Bowl hace algunos añitos. Dos mil, dos mil ocho. Hace dieciséis años. Fue el Super Bowl 42. ¡Wow! Esa fue la temporada donde Tom Brady se enfrentó a los New York Giants, la temporada perfecta. Ahí estamos viendo el... ¡Qué, 700 dólares en esa época! En aquel momento, 700 dólares. Y ustedes pueden ver la diferencia, evidentemente, que el ticket más barato hoy día te cuesta nueve mil dólares, nueve mil mil dólares. ¿Y qué es que está ahí? Acá lo tengo, sí, yo lo tengo acá. ¡Wow! Este es el ticket, lo guardo con mucho recelo porque no sabía cuándo iba a regresar de nuevo al Super Bowl. O sea... Y mira cómo se han disparado los precios, ahora se confisan en siete mil dólares, ocho mil dólares, los más económicos. Y una historia bien interesante, cuando estábamos a punto de entrar al estadio, yo recuerdo que una persona me había ofrecido dos mil dólares cash en ese momento, por este boleto. No se lo vendí. No quería, no tenía la intención de vendérselo para nada. ¿Y ahora pagarías ocho mil, nueve mil dólares? ¿Que si los pagaría? Ajá. ¡Sí! Oye, cuando yo les dije a ustedes que yo soy súper fanático, mira. Que queremos ver todo lo que nos traía. Muestra todo, por favor. Yo tengo todavía aquí la llave de la habitación, donde yo me quedé en el hotel. Y este es como el cojín donde puedo... Exacto. Y entonces esto es donde te sientas. Ahí, todo lo che, todo lo que vas a ver. Porque en aquel tiempo sí te iban a dolar las pompias, ahora no, con estos estadios tan... Tan futurísticos. Oye, este está bueno para Alan porque él en Televisión Nacional dijo que tenía un problema, ¿ya se acuerdan? Y esto es el menú de ese año. ¡Wow! A ver, ¿qué había de menú? A ver, ¿cuánto costaba en esa época que eran? Estaba lo más caro, mira, 18 dólares. Las salitas, ¿cuánto? A ver, a ver, las salitas. Aquí tiene Classic Turkey Club. Ahí está. Oye, ¿qué significa que por primera vez tú como fanático de Huerzo Colorado, el Super Bowl se transmita en español en Univision? Para ti como fanático, ¿qué significa? Mira, a mí me encanta. Me parece que al momento de que eligieron, ¿verdad?, tener esta propiedad, es algo súper novedoso para el fanático. La NFL o el fútbol americano es un deporte que sigue creciendo constantemente. Ya en el 25 se anunció que en España el Real Madrid va a acoger uno de los partidos de la temporada del 25 en el Bernabéu. ¿Qué significa eso? De que realmente la gente se interesa. México ha tenido ya partidos de fútbol americano. Claro, claro. Y hay muchos fanáticos alrededor del mundo. Qué bueno, me encanta. Y ahora también le transmites esa pasión a tus hijos. Ah, de una. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina